Hola y bienvenidos a Autopase. Finalmente se dio a conocer la lista peruana para el sudamericano sub-20. 14 de los 23 ya han debutado profesionalmente y 6 de ellos ganaron la medalla de oro en el sub-15. El lateral izquierdo Dylan Caro es el que suma más minutos a nivel profesional. Desde su debut en el 2015 acumula 7.003 minutos. Mientras que en primera división Jairo Concha, quien fue elegido jugador revelación del 2018 suma 2.553 minutos. Esta selección no tiene tantas figuras como la del 2013, pero diría que viene de un proceso más o menos sostenido. 7 vienen del sudamericano sub-17 del 2015 y 3 repiten el sub-20. Además 14 fueron sparring de la selección mayor en el mundial de Rusia. De no haber algún inconveniente por lesión, este sería el posible equipo titular. En el arco Aguirre ha sido el titular en casi todo el proceso, pero en el último cuadrangular amistoso Franco se vio mucho más seguro y parece que se quedará con el puesto. Los laterales serán Fabio Roja por derecha y Dylan Caro por izquierda. Ambos son cumplidores, no tienen mucha incidencia en la parte ofensiva, pero hacen bien el ida y vuelta. Se encargan de llevar la pelota limpia a Marcos López y Oslin Mora. Alec Denemostier y Carlos Huerto como centrales van relativamente bien por arriba. Claramente Denemostier es la voz de mando en la saga, pero debe tener cuidado porque a veces se pasa de revoluciones. En la primera línea de volantes Jesús Pretel es el único hombre neto de marca, ya que Walter Tandasso es más un mixto que desdoble en ataque. Mientras que el capitán Jairo Concha es totalmente determinante, es el conductor del equipo, todas las pelotas pasan por él. Además es el encargado en las jugadas de balón detenido. Como extremos tenemos a Oslin Mora por derecha, quien es muy veloz, desequilibrante y tiene gol. Su problema es que su juego no es constante y muchas veces pasa desapercibido. Por izquierda lo de Marcos López ya es más conocido, siempre busca desequilibrar por la banda para sacar un pase gol y pisa mucho el área rival. Como hombre de punta tenemos dos opciones. La primera es Christopher Olivares, quien tiene buena técnica y no tiene problemas para retrasarse y combinar con los volantes. Y la segunda es Sebastián González, que es un típico 9 de área con muy buena ubicación. Creo que González es el que se acomoda mejor al sistema, ya que básicamente este es un equipo lanzador, por lo que necesita un referente en el área. El punto más bajo es la zona de contención. Preteri y Tandasso son cumplidores, pero dependen mucho de Jairo Concha, quien se encarga de ordenar toda la volante. Lo positivo es que, a diferencia de otras selecciones, este equipo se atreve a rematar de larga distancia. Y este vídeo ya con seis saludos. Tenemos a Denilson Barrenechea, Rodolfo Ceras, Álvaro Dueñas, Aldair Colonia, Giacomo Pauca Muñoz y Jairo Samir Quispe Campos. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo vídeo, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, regálame un like y activa la campanita. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo, nos vemos.